También tenemos en Segovia una obra importantísima como es el Instituto Ezequiel del Barrio de San Lorenzo que a finales del mes de marzo calculamos que ya se ha adjudicado el proyecto de obra y a partir de ese momento es cuando ya todo es muy sencillo, la obra física en sí, la obra arquitectónica es la verdad una gozada, es más complicada, más compleja la obra jurídica previa que además dilata todo el tiempo y una vez que se adjudique la obra a finales del mes de marzo, calculamos, las obras serán, calculamos en torno a año y medio, 18 meses pero una vez que ya se adjudique la obra a finales de marzo, ya estaremos iniciando la ampliación de ese instituto en relación a eso del bachillerato. ¿Por qué hemos empezado por la formación profesional? Y siempre ha sido así, o sea, no hay ninguna novedad, no he dicho no porque en este momento los talleres de formación profesional, las instalaciones y los equipamientos de la FP la verdad es que están en una situación muy precaria, o sea, nos corría una urgencia extraordinaria atender primero a la formación profesional, pero inmediatamente vendrá la enseñanza ordinaria de su bachillerato pero además quedará libre el edificio en el que actualmente se están desempeñando, se están dando las clases del reciuto y ahí pues ya pensaremos en otros usos, o sea que de alguna manera también, aunque esto ya no me corresponde decidirlo a mí, pero habrá una remodelación, habrá una mejora de ese edificio para darle un uso educativo o sea que en realidad son tres obras en una, aunque la primera y la más urgente es la de FP. Y bueno, esto es en relación a Segovia Capital, mucho las ampliaciones en medio rural, esto es una alegría en nuestra comunidad autónoma, aunque sea, es verdad, localidades en el entorno de las capitales, de provincia pero siempre es una noticia fantástica, como sabéis, a nosotros nos preocupa mucho, nos interesa la educación en medio rural, porque Castilla y León es una comunidad rural, ruralizada y una de nuestras señas de identidad es atender a los alumnos que viven en un pueblo y nuestro objetivo es darles la educación de idéntica calidad que reciben sus compañeros en cualquiera de nuestras ciudades. Gracias por ver el video.